Hola, ¿cómo están comunidad de YouTube? Mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector y el día de hoy les traigo la ya esperada encuesta espartana, que espero que la disfruten. Es un video de cosas, de preguntas más que nada sobre el juego. Es como una especie de trivia, pero bastante hardcore. Espero que la disfruten. Si ustedes no son iniciados en esto de God of War, a lo mejor vayan a tener que ver juegos posteriores y más detalles. Incluso para las personas que están muy familiarizadas con el universo, se van a sentir un poco así de, ah, rayos, ¿dónde es? ¿Qué es esto? Y pues también les quiero hacer un anuncio. El anuncio es de que ya estuve una plática con Cory Barlog y me mandó muchísimas cosas, muchísimos spoilers del juego. Me los ha mandado y wow, o sea, tengo bastantes, bastantes cosas que contarles, bastante información nueva. Todo lo que me contó es increíble. Se los iré contando como siempre, ya saben, poco a poco, cuando él vaya soltando más información, yo también. Pero es increíble, o sea, me siento súper, súper feliz porque él me ha estado escribiendo y me ha mandado todas esas... Yo le he escribido todas mis dudas y él me las ha estado respondiendo y estoy súper contento porque ya podré comentarles más cosas sobre este gran videojuego que tenemos muchísimas expectativas de este nuevo God of War. Y bueno, chicos, directamente a la encuesta, ¿ok? La primera pregunta es... ¿Qué personajes tienen maldiciones en God of War? Con excepción, obviamente, del personaje principal, Kratos. En esta pregunta yo deseo que me escribas todas las personas que se han comentado, se han dicho que están malditos, ¿ok? Todos los personajes. Siguiente. La siguiente pregunta es... ¿Cuál de los God of War, de los videojuegos de God of War, es el único que no tiene un soundtrack? ¿Cuál? Pregunta número 3. ¿Por qué en el juego de God of War 3 la portada es un ojo? ¿Por qué? ¿Ok? Esa es la pregunta que sigue. Luego, tenemos la pregunta de... ¿Cómo? ¿Cuál es el lugar, o que menciones el nombre del lugar donde Kratos pelea con Erenias? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Ok? Siguiente pregunta es... ¿Cuántas personas Kratos ha matado con sus propias manos? O sea, ¿cuáles son las personas que han matado Kratos con sus propias manos? Sin necesidad, obviamente, de las espadas o de alguna otra cosa. Solamente con sus puras manos. ¿Ok? La siguiente pregunta es... ¿Cómo se llama la esposa de Poseidón en God of War? O sea, ¿cuál es el nombre de la esposa de Poseidón? Si viene. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Cuántas musas hay en God of War? ¿Y de qué son musas? Acuérdense. Es que ustedes recuerdan... Si ustedes recuerdan, Zeus tiene hijas. Y esas hijas son musas. Y cada musa es de un arte. ¿Ok? Entonces, ¿de cuáles artes vienen esas musas? ¿Y cuántas son? Es bastante fácil. Esa es la más sencilla. Luego viene... ¿Qué personaje de God of War? Es el único personaje que tiene dos voces diferentes. Aparece en el juego. Y ese mismo personaje es el único que tiene dos voces completamente diferentes. ¿Qué personaje es? ¿Ok? Y... A ver, a ver... Ah, la última pregunta. Que al menos la última que tengo preparada para ustedes. Es bastante difícil. Es muy obvia si se las digo así directamente. Porque luego, luego la descubrirán. Pero vamos a hacerla de la siguiente manera. Mira, hay una... Ustedes recuerdan que el oráculo del templo de Atena, ella le pone la maldición a Kratos. Pero cuando ella está platicando con Kratos, le están diciendo eso, ella se equivoca. Comete un error bastante grave en el argumento. ¿Ok? La pregunta es en qué el oráculo se equivocó y cómo estuvo, o sea, más bien, cómo estuvo que ella se equivoca. Porque ella, en teoría, no se equivoca, pero sí, sí hay un error en su diálogo. Entonces, esa será su nueva misión, espartanos, de ver en qué fue el error, cuál fue el error que ella dijo. Porque hay un error en ese diálogo. Y sería identificar ese error y explicar el por qué es un error. Por qué realmente se equivocó. Y bueno, chicos, pues estaré al pendiente de todos sus comentarios. Por favor, déjenmelos ahí en la caja. Yo estaré, como siempre, aquí para ustedes. Y trayéndoles nueva información sobre God of War. Por favor, apoyen al canal. Muchísimas gracias por comentar, por estar aquí, por ser fieles acá. Y chicos, muchísimas gracias. Y como ya saben, próximamente habrá más y más spoilers de God of War. Más información, más que spoilers sobre él. Y estoy muy contento, muy feliz de poder transmitirles esta información. Ya le pasé estos datos también al Gran Ken. Estaremos muy al pendiente de estos nuevos detalles que pronto les revelaré. Suscríbanse si no lo han hecho. Y pues, nos vemos hasta la siguiente vez, chicos. Hasta pronto.